hacia adelante, hacia arriba suelta las bandas y corre, vamos no te sientes, no te sientes perfecto, una reacción bien un poquito más baja la mano de tu tira mira, esto tiene que hacer nada más, y no lo hace viste, tremendo subidón un poquito a la derecha, un buen pulmín a la derecha muy bien, muy bien el tren, el tren, el tren, el tren, el tren el tren, el tren, el tren, el tren el tren, el tren el tren el tren el tren frena todo bien, jordan bien, jordan el tren